Shalom ubrajá, bienvenidos y bienvenidas hoy en horario nocturno a nuestro estudio diario de la J. Vamos a estudiar hoy Maseja Shabbat, página 110, comenzando al final de la página 109. Bien, voy a tratar de ponerme de cierta manera para poder tener bien el texto y poder aprovechar el lugar. Vamos a comenzar compartiendo nuestra página para que todo el mundo lo tenga a la vista. Bien, y vamos a empezar ahí donde está marcado en amarillo, al final de la página 109, que estuvimos viendo ya. Muy bien, nos dice así, nos dice así la Gemara. Dice, Jaiman de Balajibaya, una persona que se tragó una serpiente. Y después va a caminar tres milín, es decir, una distancia de tres kilómetros. Y nos cuenta la Gemara, Rabshimi Barashi, perdón, Hazye, Rabshimi Barashi una vez vio Leahu Gabra de Balajibaya, una vez vio una persona que se había tragado a una serpiente. Perdón, ahora sí os estoy viendo. Muy bien. Que se había tragado a una serpiente. Y entonces, trató de separarse para que se asustase esa serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Entonces, tomó justamente esta kushta, este tipo, este keshut con sal. Y entonces, después se fue corriendo durante tres kilómetros. Y entonces, esta serpiente salió de él en pequeños trocitos. Y cada hambre, ¿quiénes dicen? Que Rabshimi Barashi, que Rabshimi Barashi, él mismo se tragó una serpiente. Balaji Beya. Y se le presentó a sus ojos, que para allá. Y entonces, se tomó ese keshut, esa verdura, con sal. Y entonces, se fue corriendo tres kilómetros. Benafaki, salió la serpiente. De él, gube gube, salió en pequeños trocitos. Dice la llamada, Jaiman de Tarquejibaya, una persona que le mordió una serpiente. Que le traigan delante de él una burra blanca. Y entonces, la va a partir y se la van a poner delante de él. Y esto es únicamente en caso de que este animal, cuando lo abrieron, no encontraron que estaba Terefa. Es decir, que estaba ya condenado a muerte porque estaba enfermo. Entonces, nos cuenta la llamada y dice, Au Gabra, ocurrió una vez con una persona. Au Bar Kasha de Pumbedita. Le ocurrió a una persona que vivía en la ciudad de Pumbedita. Vamos a pasar la página. Y dice así, un Yehudí que estaba viviendo, que era, perdón, una persona importante del rey, en la ciudad de Pumbedita. De Tarquejibaya. ¿Qué le pasó? Le mordió una serpiente. Entonces, ¿qué fue? Había ahí trece burras blancas que estaban en la ciudad de Pumbedita. Y todas las abrieron. Y todas cuando las encontraron, las encontraron que estaban Terefa. Que estaban todas enfermas como para morir. Había otra burra blanca que estaba en la otra punta de la ciudad. Hasta el tiempo que fueron a buscarla y se la llevaron, se murió. ¿Cómo se murió? Se la comió un león. Le dijo Abaye a este Yehudí. A lo mejor te mordió la serpiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás condenado por los sabios a la pena de Niduy. Es decir, fuiste excomulgado por los sabios. De Letzle a Suta. ¿Por qué? Porque vemos que no tienes curación. No hay forma de curarte. Es decir, una persona que transgrede los decretos de los sabios va a acabar siendo mordido por una serpiente. A Amrule le dijeron a Abaye. En Rabí le dijeron. Efectivamente, Rabí, esta persona transgredió los decretos de los sabios. Y por eso es que ocurrió esta acción, este evento. De Hinnach Nafshed de Rab. Cuando murió Rab, ¿Qué es lo que decretó Rabí Isha'at? Que no, no había quien le trajera, que nadie podía traer a la boda un Hadass. Es decir, las hierbas aromáticas, la planta del mirto que trae buen olor. ¿Sí? De Hazeliu at Amte Asa. Begidme lebe hilula betabla. Y justamente esta persona, que era la que le había mordido a la serpiente y no había forma de que se curase, él había llevado a Das, este mirto, a una boda. Tarke jibia. Umit. Y entonces vino la serpiente y cuando le mordió, se murió. Dice la Gemara, Hayman de Karke jibia. Una persona a la cual se le ha enrollado una serpiente. Linhot le maya, que baje a las aguas. Velizhov dikula aresha. Y entonces le ponga una cesta volteada sobre la cabeza de la serpiente. Velidhake mine. Y entonces la va a ir sacando poco a poco a la serpiente de él, como bajando poco a poco ese sal, esa cesta, hacia la serpiente. Y la serpiente va a subir hacia la cesta. Y cuando la serpiente se desenrolla totalmente de él, que coja y que tire esa cesta al agua y se escape de ese lugar. Dice la Gemara, Hayman de Miknebe jibia. Una persona que una serpiente se enfada contra él. Es decir, que quiere morderlo. Y lo está persiguiendo. ¿Por qué? Porque la serpiente viene a seguir el gaspulo, está oliendo. Y sabe por dónde va la persona. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer para escaparse? Y Ika Javre Bejade, si se encuentra con un amigo en el camino, Lirkebe Arba Garmide, que su amigo lo cargue sobre sus hombros durante una distancia de dos metros. ¿Para qué? Para que la serpiente pierda el rastro y no lo pueda seguir oliendo. Veilo. Y si no se encuentra con ningún amigo, Lishvar Gavra. Entonces que la persona... pase por un curso de agua, por encima de un curso de agua. Y ahí la serpiente va a perder el rastro. Veilo. Y si no encuentra un curso de agua, Leya Abor Nahara. Que cruce entonces un río. Ubalaila. Y por la noche, Lotbe Lepuria Arba Javita. Que coloque su cama sobre cuatro toneles. ¿Para qué? Para que esté en altura y la serpiente no pueda olerlo y no pueda subir. Y que duerma bajo el cielo y no bajo un techo. ¿Por qué? Porque no vaya cerca de la serpiente, le caiga desde arriba, desde el techo. Y que traiga cuatro gatos y los ate a las cuatro patas de la cama. Y que traiga ramas que hacen sonido, hacen ruido, cuando la serpiente va a pasar por ahí, que llene el suelo de ramas. De Gishamakale, Aglele. Y entonces cuando van a escuchar ese ruido, los gatos van a saltar sobre la serpiente y se la van a comer. Muy bien. Lo mejor, no encontrarse con serpientes. Muy bien. Dice la Gemara, Una serpiente que la persona que la serpiente le está corriendo detrás. Entonces que corra hacia un lugar que es arenoso. ¿Por qué? Porque ahí la serpiente se va a mover con más dificultad. Aunque hay serpientes que en el desierto parecen Carlos Sainz. Muy bien. Dice la Gemara, Una mujer que ve una serpiente. Y no sabe si la serpiente prestó atención a ella o no prestó atención a ella. Es decir, si se la antojó a ella. Entonces que le tire sobre la serpiente una ropa de ella. Si se enrolla a ella, entonces quiere decir que la serpiente está pensando en la mujer. Y si no se enrolla sobre ella, entonces la serpiente no está pensando en ella. Dice la Gemara, cuando la serpiente pone su intención sobre la mujer, Maita canta cómo se puede arreglar. Es decir, que tenga una relación con su marido, delante de la serpiente. ¿Sí? Y hay quienes dicen que al revés, dice No, al contrario. Cuando haga eso, la serpiente se le va a incrementar su instinto. que tome de sus pelos y de sus uñas y que se las tire a la serpiente. El tema y que diga Es decir, yo tengo, estoy con mi periodo y no te puedes acercar a mí. Ok, esto tiene, por supuesto, una connotación que tiene que ver con la serpiente de Gan Eden. ¿Verdad? Estamos hablando de algo mucho más profundo de lo que aparentemente nos está contando la Gemara. ¿Bien? Pero por eso hay que profundizar en los diferentes comentarios. Perdón, dice la Gemara. Hay y teta de Ayel Bahjibara. Una mujer que vino una serpiente y se metió entre sus piernas. Entonces que abra sus piernas que las separen una de la otra y que las ponga cada una, cada pierna sobre un tonel. Y que le traigan carne que es grasosa, carne grasa y que la pongan sobre brazas para que suba el aroma. Y que le traigan también una cesta llena de vino que tiene un buen aroma. Y que lo dejen ahí, sobre el suelo, en el lugar donde ella está puesta sobre los toneles. Y entonces van a hacer pasar este vino ¿sí? ¿Para qué? ¿Para que le suba el aroma? Y entonces ¿qué va a pasar? ¿Va a hacer que la serpiente huela a esto? Cuando la serpiente valore este buen aroma, entonces va a salir de ella. ¿Velishkale veliklaye venura? Y entonces en ese momento tiene que atapar a la serpiente y tirarla al fuego, esas brazas donde estaba cocinando la carne, de ilo, porque si no es así, hadar ilave, porque entonces si no está así, la serpiente luego va a volver al mismo lugar en el que se encontraba. Muy bien, la verdad que es una subida un poco extraña, pero es parte de nuestro dafium. Vamos a ver, dice así, estudiamos en la Mishnah, cola o halim, es decir, todas las cosas que la persona come para curarse y todas las cosas que la persona come para curarse, explica la Gemara y dice, cola o halim, ya tu yamai, ¿qué es lo que viene a incluir? ¿sí? Diciendo cola o halim, todos los alimentos. Pues con la Gemara, esta Mishnah viene a agregarnos, la tuya, tehol lishnayim, es decir, el tehol para la refuah de los dientes. Lishnayim. La filo sheukashe lebe meayim, a pesar de que es duro para el intestino. Y el kashinan para los intestinos, a pesar de que es malo para los dientes. ¿Sí? Es decir, que uno podría pensar y decir, ¿sí? Que al ser cosas que son duras para la persona, no se suele comer para la refuah, para la curación que tienen ellas. Entonces, por eso viene la Mishnah y nos dice todos los alimentos y todas las bebidas. Es decir, a pesar de que tiene un aspecto que no es curativo, pero por el otro lado sí lo es, entonces también estaría prohibido. La pregunta llamará maishenemar, que es aquello que dice la Mishnah, cola mashkin, todas las bebidas, la tuya mai, que es lo que viene a añadir. Dice, la tuya me tselafin behomets, es decir, para añadir el agua de un fruto que se llama el tselaf, que está puesto en agua y mezclado combinado. A pesar de que está hecho para la refuah, para la curación, de todas formas, también es una forma de las personas, las personas que están sanas también suelen beberlo y por eso viene a añadir. Amarle Rabina le dijo Rabina Rabba, maul ishtot medaglayin be'shabat, ¿acaso está permitido beber orina en Shabbat? Amarle le dijo Rabba, Trina, enseñamos en una mishná, cola mashkin shope, todos los líquidos que bebe. Umeraglayin lo shatú inshe, es decir, la orina no es un líquido que las personas suelen beber y por lo tanto está prohibido beberlo como refuah en Shabbat. Muy bien, vamos a ver dónde estamos. Juzmime de Kalim de Kalim de Kalim de Kalim de Kalim perdón, la verdad es que estoy en un lugar no es el habitual y tengo dificultades para mover el ratón apoyar la Gemara estoy un poquito en el entonces vamos a seguir aquí, perdón, ya he encontrado el lugar donde estamos dice así Juzmime de Kalim había dicho la mishná salvo el agua de Kalim de la palmera entonces dice la Gemara Tana nos enseñó una veredita Juzmime de Kalim es decir que apuñala dice la Gemara man de Tana med de Kalim aquel salvo que enseñó que llamó a las aguas de esa manera porque vienen a apuñalar por así decirlo a la amargura human de amar med de Kalim y aquella versión que enseñó el agua de las palmeras porque lo llamó así porque salen de dos palmeras y responde la Gemara explica la Gemara y dice may med de Kalim entonces ¿qué es este agua de las palmeras? responde la Gemara amar raba bar bruna dijo raba el hijo de bruna tarte tlate ika be maharaba es decir dos árboles de palmeras de este tipo que se llaman telai hay en la tierra de Israel benafka ena de maya mi benaihu y sale entre ellos un arroyo de agua y el que bebe de ese agua casa cama el primer vaso marpe entonces el primer vaso que bebe de ahí le cura es decir le provoca curación y hace que el tránsito intestinal sea sea suave idaj es decir el segundo vaso meshalxel ¿sí? provoca diarrea veidaj y el tercer vaso kieji de aile ajinafke es decir cuando se bebe ese tercer vaso esas aguas que bebe salen de él totalmente transparentes de la misma manera que entraron ¿por qué? porque limpió totalmente sus entrañas Amarula dijo yo bebí cerveza de Babilonia y aquí que ello me hizo bien es decir saqué un provecho de esas aguas de esa bebida y eso es únicamente es decir que me provoca bien cuando pasaron cuarenta días y no había bebido de ellas Rabiosef Amarra Rabiosef por su parte dice zitom amitzri es decir beber lo que se llama el zitom amitzri ¿qué es el zitom amitzri? que está hecho de tilta seare está hecho de tres seorim de un tercio de seorim perdón de cebada betilta kurteme y un tercio de curcuma betilta milha y un tercio de sal nos está dando la receta de la cerveza egipcia ¿de acuerdo? las papas por su parte dice zitomitzri azui mitiltajite dice no es un tercio de granos de trigo tilta kurtme es decir un tercio de curcuma tilita milha y un tercio de sal besimanej y para que te acuerdes de esta receta zo sisane es decir es un utensilio en el cual se ponen los dátiles que es lo que tiene ese tiene dos veces la letra samej es decir rabiosef es decir rabiosef que tiene su nombre la letra samej opina que el zitum amitri está hecho de un tercio de seorim es decir como es el simanej sisane rabiosef dice seorim bien perdón me he perdido rabiosef dice que es un tercio de seorim y tiene la letra samej en su palabra veshte lehu ben divha le atzarta y bebemos de ese mashke entre pesach y shavuot de kamit marpe le udrafe kamitle porque aquella persona que tiene que está estreñido entonces eso viene a curarle y aquella persona que tiene diarrea también viene a detener la diarrea muy bien seguimos entonces con todas estas cosas que tienen que ver con la curación y nos dice nos había dicho la mishnah que todas las bebidas todos los líquidos que se bebe salvo el agua de los de kalim dice bekos eikarim y la otra cosa era el kosikarim entonces explica la llamarera y dice mai kosikarim que significa el kosikarim hamarabiyo hanan dijo rabiyo hanan dijo rabiyo hanan leite mitkal zuza koma alexandria es decir que traiga un peso de un zuz de la de la savia del árbol de alexandria un matkal zuza y el peso de un zuz de una planta que se llama gavia guila un matkal zuza corkema rishka y el peso de un zuz de el carcum es decir la curcuma que crece en en guina es decir en un jardín y los va a poner todos juntos les zaba ¿para qué? para curar a una mujer que es zaba que tenía una secreción una secreción ahora tlata de hamara ni haribim shiloshaminin elu veyayin si los ponemos todos juntos en el vino veló meacra y no y entonces ¿qué es lo que va a pasar si se le ponen en el vino? va a dejar de ser estéril es decir no se va a hacer estéril esa mujer la hieracona y si lo utiliza para curar la hieracón es decir el hieracón es la hepatitis tren beshijra entonces que le pongan estas tres cosas en la cerveza hume ikar y ¿cómo hace el ikar este? velo y ojal le joli para aquella persona perdón para una mujer que es estéril y no puede dar a luz un segundito perdón perdón un segundo la verdad es que son recetas un poco especiales que nos da la Guemará de 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 formas de curación que se utilizaban anteriormente ¿qué es lo que va a pasar ? perdón muy bien entonces ahora sigue la Guemará y dice Lisba para refuar de una Zaba habíamos dicho una mujer que tiene una secreción Tlata Bejambra que ponga tres estos tres tipos de de plantas en la en el vino velo meacra y entonces va a dejar de 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 ser estéril veilo y si no funciona así ¿sí? o o o que no le vaya venir a ayudar que tome estas tres cosas perdón vamos a pasar la página creo que hay ahí muy bien que coja estas tres cosas y las ponga ahí donde en en tres login una medida de tres login llenos llenos de cebolla de persia que son muy grandes ven y entonces que las haga que las haga remojar en el vino y entonces se las debe beber a esta mujer y entonces le va a decir es decir deja de estar Zaba deja de tener esas secreciones veilo y si no funciona así Lodva afrasha de Rakim entonces que la haga sentarse en una en un cruce de caminos vel velinqueta casa de jambra vida y que sujete ahí un vaso de vino de vida vida es un lugar velaite y entonces que venga una persona por detrás y entonces le den un susto es decir le va a aparecer de repente y le va a decir levántate de tu estado de Zaba veilo y si no funciona así que traigan un montón de es decir de comino hubuna de morica y también de de curcuma de curcuma y hubuna de shablilta y también de tiltan es un tipo de especie y que lo hagan remojar en el vino y entonces se lo deben de ver y le digan levántate de tu estado de Zaba veilo y si no funciona que le traigan 60 tipos cuerpos de toneles y que la hagan sumergirse en ellos y que le digan levántate de tu estado de Zaba veilo y si no funciona eso tampoco let pashtina que le traigan un tipo de hierba que se llama pashtina y que la hagan remojar en el vino y se la hagan beber y le digan levántate de tu estado de hilo y si no funciona eso tampoco espero que me estén oyendo que no haya problemas a ver todo bien y si no funciona tampoco esto ¿qué vamos a hacer? ya no sabemos qué hacer con esta mujer entonces que le digan lete que traigan delante de ella una planta que se llama jarnuga de hingeta romita un tipo de planta que crece junto al al un un tipo de espinas unos espinos que se llaman romayim ¿sí? velicle entonces que le hagan que separen de ello ¿sí? velisba beshahake de gitana de kaita y entonces y entonces le pongan este tipo de planta la utilizaban los bablim la gente de Babilonia para hacer ropas de lino en el verano ubeshahake ubeshahake de amar gufna besidva y los Babilonios la lana la lana la utilizaban para hacer prendas en el en el invierno veilo y si no funciona así ligre sheba bere entonces que caben siete pozos velicle bahu beshavishta yalda de orla y entonces tienen en ellos eh 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 madeja de lana joven que todavía sí está orla ok velinkat casa de jambra be yada vida y entonces le traigan a ella que sujeta un vaso de vino de vida velokma meha ultoba aja velokma meha ultoba aja sí y entonces que la pongan sobre el pozo y que y que entonces lo haga pasar sobre por encima del pozo y entonces vaya de un pozo al otro pozo de ajal jada ve jada y tome uno por uno le van a decir sobre cada uno de estos pozos kumizovea levántate de tostado de zaba veilo y si esto tampoco funciona laite seemida que traigan harina fina veliska mi palga le tatae sí y entonces eh y entonces van a separar de ella la mitad de la parte inferior velemala y le van a decir kumizovea levántate de tu estado de zaba veilo y si esto tampoco funciona leite beata de naamita que le traigan un huevo de la batia aná es decir de la de la estruz velicle y lo quemen velisba be shahake de jintana bekaima y que le hagan ponerse como los bablin como los babilonios una ropa de tishtán de lino en el verano be shahake de maavit gufna besivta y como hacen los babilonios también una ropa de lana en el invierno veilo y si esto tampoco funciona que abran un tonel levino para ella y que beba de ello mucho siempre esto tampoco funciona lindkit sar'ata demishtakajar bihputa de jutna jivara entonces que cojan seorá es decir cebada que se encuentra ¿sí? en una en una burra blanca pelo perdón pelo de una burra blanca ¿sí? ahora sí tiene sentido perro de una burra blanca vei nacta jadyoma y que lo sujete ese pelo durante todo un día pasca treyome entonces cuando pasaron dos días ya vei nacta treyome y entonces no lo está sujetando durante dos días pasca tlata yome y si no se paró el zob entonces que lo sujete tres días vei nacta treyome y si no fueron suficientes dos días pasca tlata yome entonces que lo sujete durante tres días vei nacta tlata yome pasca leolami y si no funciona con tres días que lo sujete el pelo por siempre muy bien arriba dijimos hablamos de la yarkona la yarkona habíamos dicho que era como la hepatitis para curar la yarkona serán vishar que pongan este tipo de condimentos que lo hagan poner en la cerveza pero eso que va a hacer le va a provocar que se haga estéril es decir por un lado le va a curar de la hepatitis pero por otro lado le va a hacer que sea estéril entonces veilo y si eso no funciona laite resha de shibuta de milha entonces que traigan la cabeza de un pez que se llama shibuta que es un pez que se come muy salado y que lo hagan remojar en la cerveza y que beba y si no funciona laite monine de camce que le traigan una olla con jagabim con saltamontes beilica mimoni de camce y si no sirve si no tiene una olla así de jagabim de saltamontes laite monine din kire entonces que le traigan pequeños pajaritos que se llaman nikire veliaile lebe bene y que los cubra y vaya al merhats a la casa de baño velishafie y entonces ahí que va a pasar va a va a sudar en la casa de baños veileka vibene y si no tiene una casa de baño cerca lokme ben tanura leguda entonces que se pare entre el horno y la pared y entonces lo van a lo van a cubrir con una manta llamar llamar el hijo de rabio hanan aquella persona que quiere calentarse es decir el que quiere calentar a un enfermo de hieracón de hepatitis para curarlo es decir que lo cubra que lo envuelva en una sábana nos cuenta la llamada rabaja bariosef hasbe es decir rabaja bariosef sospechaba que tenía hieracón abad le rabkaana vino rabkaana lo lo envolvió en la sábana veitase y se curó veilo ahora si este este hecho de envolverlo no funciona leite tlata que pide tamre parsaita entonces que le traigan tres utensilios que contienen tres luguin de dátiles de de parsiín dátiles persas utlata kabze de kira de nishterufe y tres utensilios que contengan tres luguin de 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 cera que fue tomada de una colmena de de abejas si muy bien utlata kefize ahala solaana y tres utensilios que contienen tres luguin de una planta que es roja que se llama ahala velishloquinhu vishara veliste y todo esto que tiene que hacer lo tiene que remojar en la cerveza y luego bebe velish y esto tampoco sirve lete ila bar hamra que traigan un un as ¿no? ¿sí? veligalej mi meziata de resha y entonces que lo que le que le pellen que le afeiten muy bien la mitad de la cabeza sobre la persona que está enferma velish bikleh de ma me apute ¿sí? y entonces le van a hacer un un sangrado de sangre ¿sí? de esa parte que fue que fue que fue que fue que fue pelada afeitada velot ve a resha y entonces va a verter la sangre ¿sí? sobre la mitad de la cabeza del enfermo velizar meane velot le simane lehu entonces va a tener cuidado que no le entre la sangre en los ojos de la persona que está enfermo para que no se enferme veilo y si esto no sirve lete resha de bar ha de barja de manaj de kibsha de kibsha que le traigan la cabeza de un ahil de un de una cabra que fue puesto en vinagre ¿sí? o en una olla ¿ok? velishloh ve shihai lo van a untar lo van a hacer mojar en cerveza veliste y va a beber veloi si no es así lete davara ajad hutra hutrana entonces que le traigan un algo de un cerdo velikre y entonces lo van a partir velotve alive y lo van a poner sobre el corazón de la persona que está enferma que está enferma veilo y si nos sirve esto lete karte mekabetuta de mishri que le traigan este keresh esta verdura ¿sí? bueno le traigan este tipo de verdura el keresh responde la gemara entonces nos cuenta entonces nos cuenta la gemara y dice es decir un árabe que sospechaba que tenía yerakon le dijo a su jardinero shekol glimay ve havli mishra de karte es decir ve y dame una arugá de keresh es decir traeme de esta de esta verdura y ajivle ve ajla entonces fue el jardinero le trajo de este tipo de verdura y se la comió a marle le dijo el árabe oslan glimaj ve igne ve khali ahora dice pregúntame si y entonces perdón préstame tu glimaj y voy a descansar un poco y krah gena gena ve entonces se envolvió si con y durmió en ella que de ajimam vekam para que para que eso le diera le diese calor y se despertó de su sueño nafal purta purta mime y entonces la glimaj fue cortada en pequeños trozos por el calor que tenía esta persona que estaba enferma la glimaj debe ser una especie de chaqueta bien muy bien estudiamos más arriba que la hepatitis es decir que ponga las cosas en cerveza pero cuando lo va a beber le va a hacer que se vuelva estéril y acaso está permitido hacer provocar que una persona él mismo se haga que sea estéril veataña si se enseñó en una vereita menaim le serus veadam yehuasur tarmut lomar es decir de dónde sabemos que no está permitido hacer que una persona se haga estéril tarmut lomar dice la Torah es decir todos estos animales que tenían algún tipo de defecto en sus órganos sexuales no se podían ofrecer como ofrenda para en el altar y después dice que en vuestra tierra no hagáis entonces cómo vamos a explicar el versículo en vosotros no os hagáis esto no os hagáis a vosotros mismos aquello que dice más arriba es decir maúz katut natuk beharut bien es decir esos tipos de defectos que había en los órganos sexuales y ve a rabí Janina esta es la opinión de rabí Janina le explica la rabí Janina y dice hanemile aja deka mi jaben dice aquello que está prohibido a la persona de esterilizar a alguien a sí mismo es cuando es cuando tiene intención de hacerlo ¿sí? aquí es algo que ocurre como consecuencia de algo que está haciendo pero no lo hace a propósito es decir está bebiendo un vaso no está haciendo una acción para esterilizar ¿sí? y eso no fue prohibido dijo a la persona que quiere esterilizar a un gallo y tor karbalto umistarem meilav dice ¿qué es lo que va a hacer? le va a cortar la cresta al gallo y él solo se va a volver esteril de jamás rabashi aquello que dijo rabashi remut ruja hu deniktale dice esta esta cresta del gallo ¿sí? es el orgullo del gallo ¿sí? y por eso si tú se la cortas el gallo va a perder su orgullo y entonces poco a poco él mismo va a perder por así decirlo su autoestima y va a dejar de 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 tener relaciones con las gallinas muy bien responde la llamará y dice otra explicación ela entonces más bien aquello que dijeron que está permitido beber este vaso de medicina que te va a hacer estéril está hablando besarís se pregunta la llamará y dice de jamás la vigía a baraba jamás la vigía a baraba el nombre de rabío janán bien pasamos a la siguiente página en las cuentas niñas perdón veo que hay un mensaje en el chat que no he podido ver muy bien bienvenidos a todos entonces eso que estamos diciendo Hakol Modim bimhametz achar mehametz es decir que aquella persona que hace eh 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 es decir que estamos hablando aquí que en el jamás achar jamás qué quiere decir jamás es decir provocar una acción sobre algo que también ya fue provocado es decir por ejemplo una persona que viene a hacer una 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 labor ¿sí? en algo que es jamás y después viene una segunda persona y también vuelve a hacer otra labor vuelve a amasar eso cuando ya es jamás y después viene una tercera persona y viene a hornearlo como jamás en ese caso es hayás ¿por qué? porque está dicho ¿sí? en cuanto a las menajot estamos hablando de la minjá ¿bien? ¿cuál es el problema de la minjá? la minjá tenía que ser todas las ofrendas que se traían en el Betamigdash perdón la minjá se traía con eh con harina y la minjá tiene que ser eh no puede ser jamás ¿bien? que jor seor ve jor le das el actirum y menos dice la Torah entonces todo esto ¿sí? es decir estamos de acuerdo vamos ahora a entender bien todo esto vamos a ver ahora qué dice dijo ve amarra vejilla baraba amarra biohanan dijo la vejilla baraba en nombre de biohanan todo el mundo está de acuerdo vejamez ajajamez es decir aquella persona que hace una minjá una ofrenda ¿sí? melajajad vejamez y hace una labor sobre ella cuando es jamés y después de que se hizo ¿sí? antes la melajá ahora hace otra en jamés es decir por ejemplo el primero la amasó jamés la minjá y después vino otro y y la presentó también siendo jamés y el tercero la horneó siendo jamés pues ahí hayab es culpable ¿por qué? porque aquello que está dicho sobre melajot lo te hace jamés que no la vas a hornear jamés que está dicho antes de eso lo te hace lo te hace jamés que no la vas a hacer jamés y aquí que está escrito el detalle del hecho de hornearla incluso está dentro del hecho de hacerla es decir no hagas la ofrenda siendo jamés eso incluye también el hecho de hornearla pero además viene a traer el detalle de que no la hornees como jamés de ahí tenemos que aprender que la Torah viene a enseñarnos que incluso que únicamente hizo la parte de toda la acción de hornearla siendo jamés y no hizo el resto de todas las acciones para preparar esa minjada entonces ahí también va a ser culpable entonces nosotros tenemos que leer a Kish tenemos que unir los conceptos de todas las acciones que llevan a la cocción es decir que si una persona amasó y otra persona preparó siendo jamés todos son culpables por todo el acto en sí de la misma manera ellos están de acuerdo de mesares ajar mesares es decir una persona que viene a esterilizar a una persona o un animal que ya están esterilizados en ese caso es hayab aquello que está dicho es decir todos estos tipos de defectos en el órgano sexual y a priori y malquerud hayab si sobre el querud ya es culpable incluso que no cortó los testículos totalmente sino que únicamente los movió de su lugar y los mantiene en un lugar en una bolsa es una forma de esterilizar a los animales alnatuk es decir aquella persona que destató totalmente los testículos loco Sheken acaso no comas razón que va a ser culpable Ela entonces el motivo por el cual la Torah viene a especificar todos estos casos Maú de Natuk de Harut todos estos tipos de casos y que dele a vi es únicamente para entender es decir que cortó después de que primero embolsó por así decirlo ¿bien? Sheu Hayab que esa persona también es Hayab ¿sí? es decir que el mesarés a Har Mesarés la persona que seriliza después de que ya habían esterilizado ¿sí? entonces también es culpable entonces responde la Gemaraí y dice Ela ¿de qué estamos hablando? ¿Ves a qué? estamos hablando de una persona que es anciana puesto que ya no puede tener hijos entonces no hay ninguna prohibición de que beba ese líquido que le va a ser estéril pregunta la Gemaraí así dice que hay algún tipo de medicinas que devuelven la juventud a la persona y que puede volver a tener hijos ¿sí? es decir es el comienzo de la viagra no sé ¿bien? bueno algún tipo de alimento natural seguramente que conseguía ese efecto ¿bien? entonces Ela ¿cómo vamos a entender esto que la persona va a tomar este líquido sabiendo que lo va a hacer estéril? Ela Bishá entonces tenemos que estar hablando de una mujer ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque en realidad dice la primera opinión dice que la mujer no está obligada de la misba de piria beribia no está obligada de la misba de tener hijos entonces pregunta pero ¿cómo puede ser? si Rabi Yohanam en Beroká él dice es decir que la misba de piria beribia fue dada a los dos tanto al hombre como a la mujer ¿por qué? porque la Torah dice es decir les dijo Dios a ambos de cedo y multiplicado entonces ¿cómo yo puedo resolver este problema? ¿sí? ¿en qué caso estaría permitido beber ese vaso? ¿sí? que va a llevar a esa persona que lo ve va a ser estéril responde a Gemara desde que Na y Na me ve a cara es decir de una mujer que es anciana y que además ya es estéril y ya no puede tener hijos en ese caso es que nos está hablando la Gemara sobre ese tipo de medicina ¿bien? la verdad que el DAF de hoy es un DAF un poco particular muy complicado palabras en arameo que son bastante particulares porque hablan de diferentes tipos de medicinas y de productos que hoy en día no estamos acostumbrados a todos ellos pero que antiguamente se utilizaba todo este tipo de medicina natural para curar a las personas de esa misma manera que Hashem nos mande a todos que solamente escuchemos y vamos a dedicar nuestro estudio de hoy muy especialmente para para elevar el alma de Yaacob Ben Sofía estamos transitando los siete días de luto por su partida física quiera que Dios Barujú consolar a sus familiares que nuestro estudio sirva para la elevación de su alma amén que tengamos una buena noche y de gratuación nos viene muchas gracias por estar aquí